Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Hoy estamos en la serie de Simba juega O juega Simba, no me acuerdo Simba juega jugando con Simba, no me acuerdo como es la cosa, siempre se me olvida Chicos, pero hoy vamos a estar probando el juego de Clumsy Ninja chicos En donde tenemos que entrenar un ninja, vean aquí Clumsy Ninja, ay, ay, tenemos que entrenar un ninja Por lo que vemos, este es tu ninja, entrenalo Ay, yo quiero ser el mejor ninja del mundo Vamos a instalarlo y vamos a probarlo, ahora sí Ah, mira aquí dice, entrenar al ninja más torpe del mundo Ay, Dios mío, ese soy yo Ok chicos, empezamos y aquí sale el maestro, el sensei Hola, sensei Está aquí y nos dice, bienvenido al entrenamiento ninja Ok, le damos a aceptar, muy bien Aquí aparece el ninja, chawaza, ese soy yo Hola, hola, qué tal chicos Es torpe, necesito tu ayuda Ay, Dios mío, un torpe ayudando a otro torpe, no puede ser A ver, conoce a tu ninja Vamos a conocerlo Night to meet you Mucho gusto, ninja Levanta la mano del ninja y sacúdelo Ok, vamos a hacerlo Levantamos su mano y lo sacudimos Muy bien Ah, no, así no, así no Ah, es como para saludarlo Ok, lo saludamos Un gusto, un gusto Ay, pobre ninja, está asustado, no sabe quién lo está moviendo Ahora, ¿qué hay que hacer? Ay, cuidado, cuidado, no Ah, súbete, toma Pobre Pobre ninja, ¿ahora qué hacemos? Ok, recogemos esto, ya lo levantamos Guíalo, listo, ya hicimos todo esto Levántalo con un pie Ya hicimos todo esto chicos A ver qué nos dice el sensei Dígame, sensei Ok, un gran trabajo Los ninjas necesitan estar preparados para cualquier cosa Claro que sí, para cualquier misión chicos Vamos a darle a aceptar Ok, diversión de ninja Un gran trabajo Los ninjas necesitan Ok, muy bien Tenemos que darle dos globos Dice Entrégale al ninja dos globos del kit ninja Pulsa la flecha en la parte inferior derecha De la pantalla para abrir el kit Vamos a hacerlo Le damos aquí Y buscamos los globos Le damos este globito Lo compramos Mantén pulsado para inflar Ok Ay ¿Qué pasó? Está asustado Lo inflamos, lo inflamos Muy bien Agárralo, agárralo Agárralo ninja, agárralo Muy bien Chicos, agarró el globo Agarró el globo Muy bien ninja Muy bien No eres tan torpe como pensaba Ok, ahora inflamos este Perfecto Agárralo ninja Ese nos va ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Agárralo señor Muy bien Perfecto Se está como yendo chicos Aquí nos dice que tenemos que atar otro globo con el pie Vamos a ver si este ninja lo puede hacer Este se va a ir para arriba Se va a ir para el cielo Ok, venga che Cuidado ninja, cuidado Agárralo con la pata ¿Cómo lo agarra una? No lo agarra chicos No lo agarra con el pie Listo chicos Lo agarramos Miren Pobrecito Está volando Pobrecito este ninja Vamos a ayudarlo Vamos a ver ¿Qué más falta? Explótalos todo Está volando Está volando Estalla todos los globo Vamos a estallarlo Toma Toma Y el otro Toma Muy bien chicos Creo que hicimos todas las tareas Vamos a recoger nuestras recompensas Muy bien Estamos entrenando a nuestro torpe ninja Ay Dios mío Pobrecito ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ok, dice el sensei Dígame al sensei Compra la cama elástica Y consigue la primera cama elástica En el kit de ninja Colocan en el suelo Vamos a hacerlo Vamos a comprar la cama elástica Muy bien La compramos Y la tenemos que tocar Ok, la tocamos Y va a empezar creo que a saltar el ninja Salta ahí pues ¡Ay! Pobre ninja Vente para acá Vente para acá ninja Salta Le tiene como miedo a la cama Vean chicos Ok ¿Qué tienen que hacer ahora? ¡Muy bien! Tenemos que arrastrar por un lado Ah, por si se cae Ok, muy bien, muy bien Está agarrando experiencia chicos Muy bien Miren como salta No podemos dejar que se caiga ¡Cuidadillo! Nos dieron unas monedas ¿Y qué pasó? Tenemos un movimiento de ninja Desbloqueado chicos El toque del pie Muy bien Agarramos estas moneditas de acá Nos dieron cinco monedas más Vamos excelente chicos Nos está saludando ¡Choc a las cinco! ¡Muy bien! Chicos, me cae bien Me cae bien este ninja Miren como hace Ok, ok Vente para acá ninja No te escapes No te escapes ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ok A ver, a ver Reparaciones del sensei Repara la cama elástica al instante Tocándola en el kit de ninjas Ok, la tocamos Y la tenemos que reparar Ok, la reparamos ¿Y ahora qué? Muy bien chicos Tarea completada Vamos a recoger las recompensas Vamos muy bien chicos Por lo que vemos Vamos excelente Me está gustando mucho este juego Me cae muy bien este ninja Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? El ninja aprende con movimientos Mientras completas entrenamientos Las estrellas de un objeto Indican el número de movimientos desbloqueados Ok, ¿qué debemos hacer? Eleva al ninja Y déjalo caer en la cama elástica Ok, vamos a hacerlo Lo elevamos Y... ¡Cáete ahí! Pero no caíste mal ¡Cuidadito! Aquí está ¡Toma! ¡Muy bien! Ok, ¡cuidado! ¿Pero qué te pasa loco aquí? ¡Ay, ay! Pobrecito Pobrecito Vente, vente ninja Ok, vamos a mover la cama elástica un poco Vente para acá ninja ¡Toma! ¡Vente! ¡Toma! ¡Ay no! Aquí no es Cuidado Pobre, pobre, pobre ninja Ok, muy bien Muy bien Muy bien chicos Tenemos que asaltar sin que se caiga ¡Vamos! ¡No te caigas señor! ¡No te caigas ninja! ¡Muy bien chicos! Entrenamiento completado Muy bien, agarramos las moneditas Casi que llegamos a la estrella Vamos a ver que nos toca Que nos falta ¡Subimos de nivel chicos! Somos nivel 2 El ninja es nivel 2 Perfecto Nos dan una bolsa como de harina Y nos dan como unas skins Vamos a ir a verlas Y nos dan una gemita ¡Solo una gemita! ¡Chocan las 5! Excelente Vamos a explorar a nuestros alrededores Vamos a ver que hay Recorre este camino Y toca cualquier punto del suelo Para mover el ninja Ok, vamos a verlo Muy bien, muy bien Vamos más para allá No tengas miedo Muy bien Perfecto, perfecto ¿Qué más hacemos? Tocamos acá Encuentra los puestos a la derecha Que el ninja camine hacia ellos ¿Dónde están los puestos a la derecha? No sabemos Vamos a ver Camine para acá señor Hay más que investigar Vengate para acá Que tanto te paras a verme Allá están los puestos chicos Allá están los puestos Muy bien Tocamos allá Camina pues Muy bien chicos Llegamos a los puestos Y ahora Tenemos que rebotar en el tejado Y me imagino que rebotaremos así Ay, ten cuidado Ten cuidado Ay Muy bien Caímos, caímos bien Caímos bien A ver, a ver Muy bien Ahí no es Sí, sí, sí Sí rebotamos chicos Pero párate ¿Qué te pasa? Párate Párate Muy bien, muy bien Ay, pero ¿qué te pasa? Creo que desbloqueamos ya Estas misiones Muy bien Rebote en el tejado Rebote en el tejado Muy bien Ok, desbloqueamos todo Vamos a ver ahora Qué nos toca Abre el libro ninja En la parte superior de la pantalla Échale un vistazo a la foto Muy bien chicos Desbloqueamos Esta foto del libro Del libro ninja Que se están abrazando todos Papachongos Qué lindo Mira Qué lindo Cómo se abrazan A ver Qué vemos aquí Patea esto Muy bien Me parece Buenísima esa foto Ok Ahora ¿Qué hacemos? Se llama Akira La echo mucho de menos Necesito encontrarla Necesitamos encontrar Akira chicos ¿Y dónde estará? Vamos a ver Ah, tenemos que recoger la foto Ok, muy bien Ahora ¿Qué hacemos? El ninja debe seguir la senda del ninja Para encontrar a su amiga Akira Tienen que entrenar para ello Ok A por un saco de boxeo Consigue el viejo saco de arroz Del King Ninja Y Ok Este dice que será torpe al principio Vamos a ver Agarramos el saco Muy bien La compramos 140 monedas Bastante caro Ok Tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien ¿Qué tenemos que hacer? A ver Tenemos que arrastrarla para arriba ¿Qué pasó? Ah, ya, ya sé Muy bien Pégale ahí Pégale Pero dale Que está aquí Mira aquí mi paso Aquí está Aquí está Muy bien Muy bien Métele otra vez Pero no te caigas ¿Qué te pasa? ¿Estás qué? A ver, métele, métele ¡Ey, strike! Métele Muy bien Muy bien, mano Dale duro Piensa que es Tu peor enemigo Muy bien, chicos Muy bien Vamos a agarrar las moneditas Chicos Me encanta, chicos Movimiento desbloqueado de ninja Tenemos una estrella No puede ser No puede ser Gancho ligero Muy bien Tenemos el gancho ligero En una estrella Perfecto Y vamos a ver ahora ¿Qué necesitamos? Repara el saco de boxeo Al instante Tenemos que reparar el saco de boxeo Que rompió este señor Lo reparamos Lo agarramos, chicos ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ya creo que Ok Dos golpes seguidos Tenemos que conseguir Dos golpes seguidos, chicos De esto Vente, vente Vente para acá, ninja Vente para acá Ok, dale, dale Son dos golpes seguidos, ninja Muy bien Métele, métele, métele Uno Dos Bien, chicos ¿Pero qué te pasas aquí? Uno más Muy bien, chicos Agarramos monedita Y desbloqueamos todo, chicos Creo Si desbloqueamos todo Vamos al siguiente nivel Ya casi somos nivel Nivel Tres, chicos Chócalas cinco Mi ninja torpe Ahora, ¿qué hacemos? El ninja debe conseguir cinturones Para recorrer hasta la senda del ninja ¿Dónde están los cinturones? ¿Qué? ¿Tenemos que pelear con alguien? Hay un póster grande en la pared Tócalo para ver la senda del ninja Ok, vamos a ver Muy bien Aceptamos ¿Y ahora qué hacemos? Sigue entrenando con la cama elástica O el saco de boxeo Hasta que consigas el primer cinturón Vamos a entrenar Con el saco de boxeo Vale una gemilla La compramos Vente para acá Seguimos entrenando, chicos ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Vale El peor ninja que yo esté en mi vida Aquí está Apunta Muy bien Otro, vamos Vamos Soy tu entrenador Vamos Vamos Como si fuera tu peor enemigo Vamos Muy bien Muy bien Uno más Métele Métele sin miedo Métele sin miedo No ¿Qué te pasa? Párate, párate Vamos Ay, no Ahí no es Más cerca ¿Qué te pasa? Muy bien Pero no te caigas Levántate, levántate Mira, mira Mira que está atrás ¿Qué te pasa? Está ahí Métele Ay, no Este señor Que está ciego ¿Qué? Otro, otro Muy bien Chicos Nos falta un 10% Para desbloquear esto Vamos a ver Ahora vamos a comprar Una cama elástica Compramos la cama elástica Chicos Y tenemos que lanzar A este señor acá Vente para acá Lázate ahí Ay, no Lázate aquí No, tampoco Ahí Lázate ahí Salta, salta Salta como rana Pero párate ¿Qué le pasa a este? Ay, no Este ninja Es el peor del mundo Muy bien Salta ¿Qué te pasa? Salta Salta, salta Salta como rana Ay Lo lancé Está al infinito Y más allá Vente para acá ¿Qué te pasa? Vente para acá ¿Qué haces por allá? Vente No, no Este señor ¿Qué le pasa? Este señor Ay Ok Vamos a lanzarlo desde alto Para que pueda saltar Ay No, aquí no es Señor ¿Pero qué le pasa aquí? Ay, muy bien Salta Pero no No quiere saltar No sabe Muy bien Ahora sí está saltando Chicos Muy bien Muy bien Muy bien Salta ahí tranquilito No te vayas de ahí No te vayas Eso Miren eso Como hizo Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Me encanta Y listo chicos Ahora Ay, nos faltan 3% Y listo chicos Ya tenemos un cinturón Muy bien Y creo que subimos a nivel 3 No puedo creer Este quedó paralizado Miren Somos nivel 3 Muy bien Recogemos unas gemas Nos dan un corazón Y una poción Que no sé de qué será Miren dónde estamos chicos No puedo creerlo Hola sensei Hacha huacha Nos dan una cinta azul Estás feliz El torpecín este Ok chicos Estamos aquí en nivel 3 Muy bien ¿Qué hacemos aquí? ¿Aceptamos? Consigue regalos secretos En las cajas misteriosas Y recógelo Ahora vamos a recogerlo A ver qué nos trae Abre eso allá Chócala pues Chócala amigo El ninja cree que somos amigos Pero no Yo soy tu entrenador Soy tu entrenador Ok Agarra la caja de allá Vente Acá ¿Pero qué te pasa? Ven para allá Agárralo Muy bien Nos dieron una nuez Perfecto Perfecto Miren qué le pasa Ay Que estaje no tiene equilibrio Es que te entreno muy fuerte ¿Verdad? Ok vamos a ver Vamos a ver Primer cinturón Muy bien Muy bien Ahora qué tenemos que hacer Vamos a ver A la joven ninja ha ganado el derecho A llevar el cinturón azul Pruébelo ahora Ya estamos probándolo Encuentra el cajón de ropa Y tócalo para probarte el cinturón Vamos a probarnos En el cajón de ropa ¿Dónde está el cajón de ropa? Tenemos que darle ahora Un globo al ninja chicos Vamos a darle este globito De corazón Bien bonito Lo inflamos Y se lo damos Toma ninja Te regalo este corazón Por haberte portado bien Ok ahora qué tenemos que hacer Di patata Saca una foto del ninja Pulsando el botón de la cámara Arriba izquierda ¿Por qué no lo comparte con tus amigos? Ya nos habíamos tomado una Pero bueno Y le decimos patata Ven un poquito más para atrás allá Ven acá Él no sabe quién lo está tocando Pobrecito Ok di patata Patata Muy bien Guardamos la foto Muy bien Miren al ninja Ahí todo concentrado Ok a ver Qué tenemos que hacer El sensei Ha dejado sus posiciones fuera Y hay muchas Que a ver Esta pone tornado ¿Qué será? ¿Qué será esto? Busca una posición tornado En el kit ninja Vamos a ver Dónde está Aquí Ponemos aquí La compramos ¿Y qué le pasó? Miren que está dando vueltas ¿Qué te pasa? Quédate quieto Quédate quieto ¿Qué le pasó? Tomó el tornado Y está girando No ¿Qué te pasa? Este juego está de loco Chicos Este juego está de loco Se va a reírse y reírse Ya quédate quieto ¿Qué te pasa? Miren lo lanzamos Desbloqueamos la A ver Esto mola Hazme una foto Cuando esté girando Ok Miren le tomamos una foto Chicos Muy bien Perfecto Ahora qué hacemos Recogemos 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 Muy bien chicos Y subimos a nivel 4 Subimos a nivel 4 Y no conseguimos a nuestra amiga Pero bueno chicos Todavía no consigo A mi amiga Akira Así que bueno Si quieres una segunda parte De este video Donde consigamos a Akira Déjamelo saber En los comentarios Este juego está increíble Vayan a probarlo Y a reírse A entrenar a su ninja torpe Y bueno chicos Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Donde jugamos El ninja torpe El juego El juego se llama Así ya les digo El juego se llama Club Sim Ninja Chicos Está super increíble Voy a dejárselo En la descripción Del video Así que listo Vayan a jugarlo Y van a divertirse chicos Y si quieren más videos De juegos diferentes Probando juegos Déjenme saberlo En los comentarios Y díganme Que les pareció Este chicos Y bueno chicos Chaito Chaito Dijo Monchito Chaito 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 Chaito